Yo tengo un testimonio de que la obediencia a los mandamientos y también a los consejos de los profetas y apóstoles traen grandes bendiciones. Yo sé que en mi vida he sido muy protegido y he sentido que he recibido muchas bendiciones por causa de la obediencia a los consejos de los profetas. Es particularmente que el hecho de que he seguido los consejos en el folleto para la fortaleza de la juventud, esas cosas me han ayudado bastante. Y además de eso, hay solamente una cosa más que quería compartir, que es que yo tengo un testimonio fuerte de que el Señor nos puede bendecir y también enseñar mediante las tribulaciones. Bueno, hay una escritura que quería leer acerca de eso. Este viene de Doctrina y Convenios, sección 122. Y el Señor está hablando a José Smith mientras está en la cárcel de Liberty. Y entonces, bueno, lo voy a leer. José había preguntado básicamente, ¿dónde estás? Y por qué estamos sufriendo tanto mientras estemos guardando los mandamientos. Y dice acá, El Hijo del Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. Por tanto, persevera en tu camino y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre y jamás. Yo sé que realmente cuando dice que estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien, que es la verdad. Que siento muy fuerte que las aflicciones que he pasado en la vida, que las cosas más difíciles han sido las cosas que me han cambiado más. Y siempre, si es que volvemos a nuestro Padre Celestial durante las aflicciones, siempre Él nos cambiará por lo mejor mediante las aflicciones que pasamos. Y esto es algo de que tengo un testimonio bien fuerte. Y entonces, comparto estas cosas sinceramente en el nombre de Jesucristo. Amén.